como están mis amigos vemos aquí la pacha del motor b5 aquí se puede notar que los pines pueden estar un poco acostados cuando los pines están un poco acostados la pacha no hace contacto la solución es usando un desnillador bien delgadito como el que tengo yo aquí porque van a ver lo más delgadito posible le colocamos metemos en medio de esto y vamos levantando la pacha vamos levantando empezando por este pin para que tome una mejor posición aquí también en este este aquí sin que se salga de la guía y este último también le hacemos inclinación es bueno cogerlo de la parte de abajito de más abajo mejor se coge y de esta manera vamos acomodando los pines para que haga mejor contacto es muy importante usar un desnillador bien bien delgadito y uno grande no le va a servir no ancho no tiene que ser en más delgadito posible y con esa man de esa manera podemos reacomodar los pines de la pacha del motor b5 que tantas dificultades nos produce cuando nuestro cable no hace contacto muchas veces nos ha tocado cambiar o comprar otro motor debido a esta situación entonces ahí les dejo este vídeo para que puedan ustedes arreglar su problema con las pachas de estos motores muchísimas gracias ok ahora ya ya